y aquí tenemos unos pequeños ojitos la técnica para los que ya se la saben y los que no pues para que se lo aprendan normalmente pues es lijar con lija mil aquí tengo uno otro otro y otro pues si me extendí un poco pero normalmente es este lijará por hoy así como ahí es este con lija mil y ya lo que se le hace es se prepara bueno si han estado pintando del transparente que estén usando se le rellena una gotita y así se quedaría así hasta el día de mañana ya mañana les explico cómo sería el desbaste igual este aplicarlo en estos ahí tenemos las gotas ya al día siguiente sería con una cuña una cuña de metal con una lija mil y y y y se le hizo como una burbujita pero si se alcanzaba a rellenar los demás de acá sí se taparon ya de ahí sigue lija mil quinientos tres mil y lo pulimos acá está otro también ya lo liché aquí estaba por aquí sí al centro acá están otros dos están cerca de la antena igual ahorita para pulirlos con personas de ahí atrás vamos a usar este un poco de pulimento y esta con una esponquita aquí se alcanza a notar el puntito es demasiado pequeño no lo alcanza un poco a ver si se alcanza a notar el puntito de lo demás pues igual quedó bien esa sería la técnica ahora sí gracias 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 Gracias.